El Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón hizo una donación de implementos deportivos a dos asociaciones en el cantón. Procedemos a entregarle a la Asociación de Árbitros de Fútbol de Pérez Celedón 20 balones número 5 y conos plásticos para que procedan a hacer sus entrenamientos. A Suba Sports para su liga de menores, 25 balones número 4, 25 balones número 5 y 3 uniformes para que así puedan utilizarlos en la liga de menores. En Suba Sports y en la Asociación de Árbitros de Pérez Celedón y la Zona Sur destacaron la importancia del aporte para continuar con sus trabajos. Este donativo de parte del Comité Cantonal de Deportes es sumamente importante para nosotros para continuar creciendo, como decía don Johnny. Viene a solventar necesidades que tenemos nosotros en nuestra asociación y agradecerles por el esfuerzo que hacen y felicitarlos por la labor. El Comité Cantonal de Deportes siempre ha estado en la apertura de apoyar a las asociaciones deportivas indiferentemente de a qué se dedican o a la categoría que representan. Hace unas dos semanas también habían hecho una donación a las ligas menores del municipal Pérez Celedón.